Hola a todos de nuevo. Hoy os mostramos la parte histórica de Zaragoza. Efectuamos nuestra entrada desde la zona sur. Y al final del Paseo de la Independencia llegamos a la Plaza de España, con su monumento dedicado a los mártires de la religión y de la patria. En el coso podemos encontrar el antiguo casino mercantil con sus característicos toldos amarillos, el palacio de Bureta que ahora es una sala de exposiciones y el palacio de los condes de Morata que alberga la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La del Carmen es la única puerta que queda en pie de la 7 que había para entrar en Zaragoza. Morata. 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 Ahora estamos en la calle de Alfonso I. Es la mejor calle para llegar a descubrir la Basílica del Pilar y la Gran Plaza del Pilar, el Salón de la Ciudad. Este canto que estamos escuchando sorprende a los visitantes de Zaragoza tres veces al día por la mañana a las 9, a las 12 y a las 8 de la tarde Estamos viendo una exposición de rinocerontes es una obra de Roberto Fabelo y viene a explicar un poco la divergencia en el pensamiento Además de Plaza del Pilar o Salón de la Ciudad como ya os ha comentado Ana también se le conoce como Plaza de las Catedrales ya que es una de las pocas que cuenta con dos de ellas la Catedral del Pilar y la del Salvador El Pilar es el primer templo mariano de la cristiandad En él se conserva y venera el Pilar una columna de jaspe que dicen que fue donde se apareció la Virgen al Apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 Además de las torres cuenta con 11 cúpulas algunas de ellas fueron pintadas por los hermanos Valleu por Antonio González Verázquez o por Francisco de Goya El retablo mayor fue encargado en 1509 a Damián Forment y la única condición que le puso el Cabildo es que tenía que ser igual o mejor que la de su vecina la Catedral del Aseo y estuvo acabado en 1518 Una de las imágenes más reconocibles de Zaragoza es el Ebro pasando por el Puente de Piedra y con la Basílica del Pilar al fondo El Ebro guarda silencio al pasar por el Pilar la Virgen está dormida la Virgen está dormida no la quiere despertar un carretero que viene cantando por el Raval cantando por el Raval lleva en el Tordopintada lleva en el Tordopintada lleva en el Tordopintada lleva en el Tordopintada una Virgen del Pilar con trigo de cinco vidrias viene de Sierra de Luna y en los Coyerones lleva en el Tordopintada campana 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 las cinco mulas beso de nieve y de cumbre lleva el aire del Moncadio en el extremo más oriental de la Plaza del Pilar está la primera Catedral de Zaragoza la Catedral del Salvador por todos conocida como la SEO la comenzaron a construir en el siglo XII en estilo románico y fue objeto de muchas reformas hasta 1780 por eso podemos encontrar tanto en el exterior como en el interior restos de estilos como el barroco el gótico y el renacentista además de poder ver en el exterior una impresionante fachada mudéjar en el interior en el interior en el interior los primeros datos que se tienen de la ciudad se remontan al siglo III a.C. con el nombre de Salduye posteriormente pasó a llamarse Cáisar Augusta en honor a César Augusto en el año 14 a.C. en las calles y plazas que están cercanas al Pilar podemos encontrar en varios edificios aleros que representan la arquitectura tradicional aragonesa y entramos en el tubo un entramado de estrechas calles que además de muy turística es la zona de tapeo en mar solera de Zaragoza el teatro romano construido en la primera mitad del siglo I durante los gobiernos de Tiberio y Claudio tenía capacidad para 6.000 espectadores y estuvo en uso hasta el siglo III se recuperó en 1973 tras unas prospecciones arqueológicas estamos delante del mercado central esto fue obra del arquitecto aragonés Félix Navarro Pérez el estudio comenzó en 1895 y se abrió al público en 1903 este señor había visitado ya París y tiene una clara inspiración en el mercado de Les Halles el mercado central se creó para sustituir el antiguo mercado que había al aire libre estamos delante de la iglesia de Santa Isabel de Portugal aquí en Zaragoza es más conocida como San Cayetano su fachada es de alabastro y es de estilo gótico estamos en el pasaje del ciclón El nombre real es pasaje del comercio y de la industria, hacia este lado, pasaje de la industria y hacia allí, que va del pilar para allá, el del comercio. Pero todo el mundo lo conocemos por el pasaje del ciclón, porque aquí hubo una juguetería durante muchísimos años que se llamaba el ciclón. Otro exponente del arte mudéjar es la Iglesia de la Magdalena. Esta se construyó en el siglo XIV. No os podéis perder la pastelería Fantova. Se fundó en 1856 y desde entonces mantiene su interior, que merece la pena ver, además de probar sus especialidades. La Plaza San Felipe tiene varios palacios renacentistas. En uno de ellos está ubicado el Museo Pablo Gargallo y también podemos ver el Torreón Fortea. Hoy vamos a visitar la Aljafería. Es un palacio que fue una residencia de verano de los reyes saudíes, que se construyó a mitad del siglo XI. Luego también fue residencia de los reyes católicos y hoy en día están las Cortes de Aragón. La Aljafería inicialmente se llamó Palacio de la Alegría. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986. Tras la conquista de Zaragoza en 1118 por Alfonso I el Batallador, pasó a ser residencia de los reyes cristianos de Aragón. La Aljafería inicialmente se llamó Palacio de la Alegría. A lo largo del recorrido veremos varias veces el yugo y las flechas. El yugo era el emblema de Fernando II de Aragón y las flechas el de Isabel I de Castilla. Al unirse al matrimonio se formó la figura que todos conocemos. Muy destacables son, además del Patio de los Naranjos y sus arcos mudéjares, los techos policromados. Los reyes católicos fueron los primeros en ser llamados reyes de España. Y para algunos supuso la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Bueno, estamos delante del Palacio de la Aljafería. Es una pieza clave que tenéis que visitar para entender bien la historia de Aragón. Para despedir el vídeo os dejamos con uno de los atardeceres urbanos más bonitos que existen, que me van a contar a mí. ¡Gracias! 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 Y recuerda, si quieres, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!